Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de The Walking Dead, no me acordaba el nombre. Y nada, a ver, vamos a poner a cada uno. Bueno, por eso no le puedo equipar, vamos a ver, a elegir. Vamos a ver lo que tengo por aquí. Vale, supervivientes a equipar. No hay víveres. Arma equipada. Prefiere pistolas y fusiles. Vale. Pues para ti, la pistolita. Y vas a buscar comida. A ver si le doy el fusil. Vale, me es igual, le voy a dar el fusil. Y a la otra la voy a dar, a ver, prefiere escopeta si es impaciente. Vamos a ver, buscar comida. Nada, comida, porque es que no tienen nada, nada, nada. Un momento, vale, bien. No tengo nada de comida. Como veis, esta está casi muriéndose. Bueno, casi, casi muriéndose, no, pero bueno. Así que, nada, a ver, yo como llevo el inventario. Fusil de cerrojos, llevo solo. Y le he dado una escopeta a la otra, así que... Me voy a quedar con la escopeta, la pistola afuera. Vale. Ahora tengo un revólver por aquí, por lo que veo. Munición de pistola... Pues llevo demasiadas armas, creo yo. A la mierda el revólver. Revolver, ya lío. Tienes que tener la piña un 30%. Pues muy bien por ellos. Así que solo se va a ir al lado, y a la puerta, y a la puerta a cobre un par de medes. ¿Qué quieres que yo haga? Tú eres malo como un gato, y necesitas medicina. No quieres ir a un hospital. Vamos a ir a ir a mi equipo de Jake. Tienen lo que necesitamos. Sí, pero tenemos que ir primero. Trabajando. No es tan fácil estos días. Yo estoy conmigo con vos, entonces. Sí, puedes ir con vos. Justo se quedó, se quedó. Si te la pasa, se te llamó. Bien. Bueno, a ver, busco un modo de llegar al campamento maderero, vale Tengo que decir que antes de llegar aquí, se me ha parado dos veces el coche Una de ellas ha sido para buscar... Bueno, lo he dicho, una de ellas ha sido para buscar una batería y otra para combustible Pero bueno Joder, ahora es que no se ve nada, es jodido Pala en el ojo Vale, eso era para... Era para... ¿Dónde está? Esto, para atraerlos Así que lo voy a usar ahora Joder, es que no se ve nada, 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 nada Toma, para ti Mira por este Más munición ¿No se puede hacer esto? No, no puedo Hostia, que me caigo Si, puede ser Hostia Esa no es la manera buena de hacerlo, pero bueno ¿Dónde vas, toro? No te levantes Joder Dios, es que no quiero usar las armas ahora, porque hacen muchísimo ruido Bueno, las armas, las pistolas, perdón Mira, el cojo este Cabrón Mira, tengo uno detrás Y nos ha muerto todavía Y yo casi sin salud Es que... Joder, muérete ya Vale, mira, aquí hacia la luz Toma Oh, supervivientes Qué va Qué coño Supervivientes Hostia Fusil automático Inventario lleno Joder, cuántas armas, por favor No No muerlo Vamos a quitar Vamos a quitarnos mierda Como esto Y... Vengalas también A tomar por culo Me llevo la pistola Para dárselas a mis... A los supervivientes Y si no las dejo en el coche Y ya está Oh No ¿Qué? ¿Cómo? Come Come Vale, y ahora sí Coge martillo Hola Hola, quédate durmiendo Que está más guapo Tú no te levantes, ¿eh? Tú Es que... Ahí A dormir Otro Vale, por lo que veo aquí Solo había eso Armas No hay que pasar por ahí Sin ser visto Vale, no sé si me van a volver a disparar Los hijos de puta No sé si me van a disparar Joder Ah, cerrado No Corre, corre, corre Un machete Un machete A ver Un segundo Vamos a quitar esto Vale, a ver Me voy a equipar con... Joder, es que tengo armas para parar un tren ¿Dónde coño está el machete? Este es el martillo Y este es el... ¿Machete? Pues el otro Ah, vale Este es el cuchillo Guay Vale, machete Vamos a ver qué es mejor El machete o el martillo Me imagino que será más eficaz el martillo No sé por qué me da Pero bueno Oh Combustible Como que inventario lleno Por favor Que se compre una bolsa este hombre Por favor Tengo dos iguales Pero es que me cago en la leche A ver Alcance largo Medio largo La densidad de precisión Alto Medio A la la mierda Uno de estos fuera Prefiero llevar combustible Dios Que bestia Es mejor el machete Que martillo Madre mía Que locura Hola Coge este Vale Tengo que pasar Desapercibido Me voy a meter por aquí Ey Clávasela Ahí está Muy bien Marque A ver Lo he dicho Coge esto No No tengo espacio Suministro de comida Vale Esto es para intercambiarlo Con alguien Vale Vamos a subir A ver si queda algún superviviente ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Ven de vuelta ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Valery Repórtate Amigo Amigo No tendrás patatas Por aquí Oh Te quiero Te quiero Vamos a soltar el martillo Patatas ¿Esto qué es? A ver ¿Qué más puedo soltar? Joder Es que esto de tener el inventario Jodidamente Pequeño Ala No pues ala Ahí se ha quedado el martillo A ver Cállate A ver ¿Qué dices? Nье ¿Quién está pagando esto? Solo esto Todo esto Vamos a ir Nos tuvimos una buena situación Acabada Un corte de un parado Los goos Queda Fuentes Yo Estaba Para proteger Estas personas ¿Por qué Puedes Me? No Dejala Si Pero No 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 Perdón 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 Mi hermano Es Tu Siqu Sabes Tu Por Cabe Corte Creo que eso es todo lo que tengo ahora. ¿Es suficiente para comprarme un ticket de aquí? Sí, hombre. Eso es suficiente. El puro principal está en ese camino. Es todavía bloqueado por la última vez que se ve. Tienes que cortar el puro para salir. También está puro. Aquí está la llave de caja. Tengo más amistad. Voy a grabarlo y te encuentro en la puro. Espero. Bueno, a ver. Ah, esos meds. Busco una salida. Me parece bien. A ver si aquí hay algo. No. Porque no sé si el tipo este me va a seguir o se va a quedar ahí. Ahora, pues ahí te quedas. Vámonos. Vale, estamos en el aserradero. Huyo por la serrería. Me cago con la puta. Estoy yendo descerebrados o zombis o como mierdas nos queramos llamar. Me están sacando de aquí, cío. Eh, ¿dónde vas? ¡Dios! Así de fácil. Hola. Hostia, la sierra. Salta. ¡No! ¡No! ¡Mi di carne... ¡No! Bueno, sé que no es la mejor manera de las armas, pero estoy harto ya de tanto cuchillo, de tanto martillo y me apetece un poquito de disparos. Estos dos vais a ir a la sierra, no sé qué me da. ¡Vamos a la sierra, vamos! ¡A la sierra! ¡Vamos a la sierra! ¡Uno! ¡Dos! ¡Jaja! ¡Qué sabe y goberto! ¡La puta! ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Te gusta, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Vienen todos! ¡Vámonos de aquí! ¡Hola! Voy a hacer una locura a ver si puedo. ¡Ah! ¡No tengo bengalas! ¡Joder! ¡Las he dejado! ¡Yo creía que me las había traído! ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡Vale! ¡No hay demasiado zombie ahí! ¡No llevo botellas! ¡Pues nada! ¡Pistola! ¡Limpio! ¡Pues nada! ¡Pistola! ¡Limpio! ¡Hijo mío! A ver, parece ser que ya no quedan más cabrones. ¡What the hell's on that racket! ¡It's all good! ¡Don't sweat it! ¡C'mon, Darrell! ¡Get your ass down here! ¡Let's go! ¡Hell, the lost guy's already here! ¡What is he? ¡Four times older than you! ¡Oh, calm it! Shut the hell up, Merle! ¿Qué? ¿Dónde vas? Como coño salgo de aquí Ya hay que por el otro lado Así que ven aquí, zombie No me vuelvas a tocar Esto de puta Encima me ha visto Me cago en su puta madre Corre A la tomar por culo ¿Cómo salgo de aquí? Corre Corre ¡No! ¿Y me matan? No me lo creo Me cago en la puta que lo parió Bueno, a ver dónde salgo Como salga en el empiece del aserradero Me voy a cagar en el zombie Que me acaba de dar Y en su puta raza Pero bueno, con cariño Siempre con cariño Porque llevo demasiadas armas Ahora a ver si las puedo dejar En el jodido coche Y repartirlas o algo Porque Muchas armas pues no me valen de nada Y yo por la aserradilla No me lo creo Ah, vale Estoy abajo Qué bien, 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 bien Estoy aquí en la salida ¡Vale! 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 Así mejor ¡Lo quieres subir! ¡Oh! Dios, me saca de quicio Vale ¡Guay! Una de comida Y otra de comida Mirad de qué me sirve Coger Dos de comida Si el Jimmy Blake este Le tengo que dar ahora Casi dos ¿De qué me sirve? ¡Ja! No me sirve de nada Pero bueno A ver Inventario Bueno, esto después lo tengo que pasar Supervivientes A ver este nuevo Es fuerte Prefiere armas de hoja Es impaciente Vale Pues nada Voy a dejar este episodio aquí Espero que os haya gustado la misión Y hasta otra ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!